El tema del sobrepeso es uno de los principales temas que está repercutiendo ya en México y bueno yo tengo el gusto que me acompañe aquí en el estudio de Hacker TV Abraham Renner, él es el director general de Biomedics quien nos va a contar de una nueva tecnología, el balón intragástrico que bueno a pesar de que ya tiene muchos años en México hoy nos va a traer un nuevo desarrollo que está trabajando esta compañía Biomedics y como le comentaba pues bueno ayuda bastante en el tema del sobrepeso Ingeniero Abraham ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto Paul Pues bueno comentábamos el sobrepeso, un padecimiento que ya afecta a bastante de los mexicanos pues podría ser como el sobrepeso una parte que origina muchas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, problemas de corazón y bueno y afortunadamente existen desarrollos tecnológicos como el que está trabajando con Biomedics este balón intragástrico que ya usted nos va a comentar ¿cómo funciona? ¿qué es lo que está haciendo? inclusive me comentaba que es como que se ajusta ¿no? dependiendo al tipo de peso que queramos tener Sí, de hecho esa es una de las innovaciones que presenta este balón como comentabas el balón lleva ya en el mercado pues más de 20 años a nivel mundial ha sido efectivo parcialmente sin embargo tiene sus limitaciones o sea en el momento que el balón queda en el estómago crea una sensación de saciedad pero pues si el paciente, la persona no cambia sus hábitos pues no sirve de nada ¿no? claro hasta ahora los balones han tenido un tiempo máximo de 6 meses en el estómago después hay que retirarlos entonces si no se crea un hábito, se le da un seguimiento multidisciplinario entonces el paciente pues cuando se le retira el balón vuelve a engordar ¿no? como cada cosa este balón, las dos innovaciones principales es de que tiene duración hasta 12 meses lo cual alarga el tiempo y que es ajustable este es el secreto de este balón esta es la patente que en el momento que está en el estómago puede estar ya 4 o 5 meses cuando el paciente empieza a estabilizarse y acomodarse al balón y empezar a comer más el estómago va creciendo entonces lo que hace el doctor lo saca por endoscopía sin incisión, sin cirugía una endoscopía simple se ajusta el balón se sube el volumen que era parte de la pregunta que yo le iba a hacer ¿cómo es que se lleva este balón al estómago? porque el tamaño que se ve difícilmente se puede tragar no, entra desinflado, entra realmente es nada más el plástico desinflado entra el estómago y adentro es donde se infla por medio de este también de endoscopía de esta válvula, exactamente es un procedimiento que dura 15 a 20 minutos con sedación no se necesita anestesia general en 20 minutos el paciente sale caminando por la puerta claro ahora, ¿qué riesgos hay o qué beneficios, desventajas hay de utilizar este tipo de tecnologías? porque bueno, uno de los grandes problemas es el sobrepeso y mucha gente busca atenderse a este tipo de problemas y factores y tecnologías como las que tiene Biomedics pues bueno, son una respuesta también a apoyar este tema de las enfermedades crónico-degenerativas que siguen y siguen creciendo en nuestro país sí, efectivamente la alternativa de esto son las famosas cirugías bariátricas ¿el engrafado de estómago? pues las mangas gástricas, el bypass gástrico, las liposucciones todo eso pues ya se conoce y implica un riesgo sin embargo, esto reduce muchísimo el riesgo de entrada pues no se requiere ninguna incisión, ninguna cirugía entra por endoscopía, un procedimiento muy simple ¿cuáles son los posibles riesgos? pues estamos hablando de 1.01% de posibilidad de que a lo mejor esto se ponche por alguna razón lo cual tiene un mecanismo de seguridad esto se infla con suero fisiológico con azul de metileno con el cual en el momento que hay si hay alguna fuga el paciente orina de repente azul entonces inmediatamente tiene que ir con su médico y retirarlo inmediatamente ahora, muchas veces bueno, los jugos gástricos del estómago los ácidos gástricos supongo que tiene una tecnología que soporta todo este tipo de condiciones por llamarlo de alguna manera que se encuentren en el estómago sí, esto la tecnología es muy aunque se ve como un globito sencillo tiene 6 tipos diferentes de silicón el silicón o sea, evita el rechazo del organismo cada parte esto requiere más refuerzo es un tipo de silicón esto otro esto que se estira esta es la innovación principal este mecanismo el poder es el ajustado y claro y se ve que no se rompe, ¿verdad? no, no, esto digo, me imagino yo que el tener un estómago y sacarlo a través de endoscopía pues no sé podría correr el riesgo de romperse pero supongo que la tecnología que tiene evita que se romperse sí, lleva muchos años de investigación y más de 5 mil pacientes con este balón probado y comprobado a nivel mundial y lógicamente tenemos registro de la COFEPRIS está 100% autorizado en México en México ya lo podemos utilizar ya hay hospitales donde se esté utilizando este tipo de tecnología para apoyar a la gente con sobrepeso sí, de hecho los primeros implantes fueron hechos en el hospital Ángeles del Pedregal en el hospital Ángeles de Culiacán de Querétaro diferentes instituciones que ya han visto un gran beneficio en incorporar esta solución ahora, aproximadamente ¿cuánto vale un balón de este tipo para que una persona la pueda utilizar? y si hay algún tipo de pues por llamarlo de requerimiento que el paciente debe tener para que pueda ser susceptible a usar un balón de este tipo o hay pacientes que no pueden utilizar este tipo de tecnología sí, de hecho se requiere hacer una endoscopía previa que el médico lo pues verifique que todo está bien que no tiene ningún este pues hay ciertos síndromes se llama esófago de Barrett uno de ellos ¿no? con lo cual no se recomienda tiene que estar pues realmente en estabilidad y que el paciente pueda soportarlo bien hablando de costos pues digo una cosa es el costo del balón mismo sin embargo el doctor tiene que tomar en cuenta pues el procedimiento de implante que requiere una sala de endoscopía los horarios médicos lógicamente y también el ajuste ¿no? a los 4 o 5 meses se recomienda el ajuste también tiene que volver a haber una endoscopía y sobre todo mucho el seguimiento nosotros estamos buscando grupos multidisciplinarios no nada más un doctor que lo implanta y ahí lo deja y te veo en un año ¿no? así es se requiere un nutriólogo un psicólogo bariatra que vaya acompañando al paciente a cambiar sus hábitos alimenticios porque no hay milagros el paciente que sigue con sus hábitos al cabo de un año dos años pues vuelve a claro a engordar ingeniero finalmente me gustaría preguntarle pues ya teniendo esta tecnología en nuestro país ¿cuáles son las expectativas? porque si hay mucha persona que ya padece el tema del sobrepeso que se puede convertir en obesidad y después se puede convertir en una enfermedad mórbida que a final de cuentas pues vaya a terminar mal con el paciente o inclusive pues lo estamos viendo hoy en día ¿no? o sea las enfermedades crónico-degenerativas siguen creciendo en el país y si nos imaginamos 20, 30 años después si el tema de las pensiones en México está cañón pues imagínense con una persona con una poca pensión y aparte enferma pues esto es como una alternativa esto viene a ser una solución y esto viene a ser una solución más para tomarse en cuenta muy seriamente sobre todo porque no tiene pues un alto riesgo es un largo riesgo el costo es bastante menor que una cirugía estamos hablando que te comentaba puede estar no sé alrededor de los 30 40 mil pesos ya para el paciente todo el procedimiento entonces es algo que no no es tan oneroso como comer una cirugía ¿no? una cirugía puede costar hasta más de 100 mil pesos y nuevamente es un apoyo y un incentivo y un empuje para el paciente sin embargo el cambio lo tiene que hacer él acompañado con un psicólogo con un nutrólogo que cambie sus hábitos alimenticios eso es básico perfecto pues bueno muchas gracias por presentarnos esta nueva tecnología el balón intragástrico que pues bueno ya nos comentó ya está listo para colocarse en algunos hospitales entre ellos los hospitales ángeles que fueron los pioneros en tener esta tecnología y pues bueno una opción más a apoyar en el tema de la salud la tecnología que como usted bien sabe pues bueno sigue creciendo en nuestro país y apoyando a todas estas personas que de pronto tienen sobrepeso que puede llegar a convertirse en una obesidad mórbida que podría generarle daños severos a su salud e inclusive la muerte doctor inclusive pero bueno no le cambien nos damos rápidamente un corte así aquí a través de Excelso Televisión noticias que dicen más te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos adiós